En un especial sobre los 60 años de la televisión argentina hay un solo personaje que no podía faltar Vos Hay un poquito de lengua, ¿no? Obvio Medio como un estigma, ¿no? La cachetada tiene que ser real Te quedas ahí, ¿viste? ¿Te mueves vos? Claro Me están cagando atropada Especial secucer de los 60 años de la tele Yo me quiero casar ¿Te lo vas a perder? ¡Hola chicos! CQC Un programa hecho con Este domingo a las 10 y media de la noche Por Telefe